Diana Ángel es una de las actrices más recordadas de los años 2000 en Colombia, pues esta hizo parte de Francisco el Matemático y varias producciones que han hecho que la recordemos muchas personas. Recientemente está en la casa de los famosos Colombia, cumpliendo un papel bastante importante, pero para otros haciendo el ridículo. Y todo esto por su amorío con Camilo, este chico que además de eso le lleva a ella bastante diferencia de edad, que dicen que él la está cogiendo de recocha y no la valora. Pero dicen que quien menos se valora es ella misma porque intenta sostener este vínculo con este chico que no coge en serio ni su propia vida, pues sabemos que es humorista, mantiene todo el tiempo haciendo bromas y que en algún momento dijo que sigue enamorado de la ex, que está buscando su amor propio y que le ha dicho a Diana que no está listo para una relación. Aunque en su momento Diana ha tratado de alejarse y de parar las cosas, sigue otra vez con la intensidad, pues se le vio haciéndole una canción y creo que mucha gente está comentando por eso, que Diana debería valorarse mejor y ya pasar la página con este chico. También criticaban a Sandra, pero Sandra parece que ya pasó la página y sigue adelante, ya dejó a Juan David, pero parece que Diana Ángel sigue en lo mismo y Julotauro tampoco colabora porque también la busca, le habla una cosa que otra y ella también le sigue la corriente. ¿Qué pasará con Diana en la Casa de los Famosos? Recordemos que ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones, con muy poquitas votaciones, posiblemente si vuelve a quedar nominada pueda salir porque ha tenido muy poco apoyo de la gente dentro de la Casa de los Famosos, si ha salvado es porque no ha vuelto a estar nominada. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Diana debería valorarse más o está bien lo que hace? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Además de eso los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.